Mucha gente se queda en el camino, mucha gente ya no la cuenta, y sí es difícil llegar allá, sí, es muy difícil. Es muy difícil el paso, la primera ocasión me agarraron dos veces, yo pasé hasta la tercera vez, me agarraron en Las Vegas, ya en el aeropuerto, ya totalmente sentado, llegó migración y nos pide papel, no tenemos, nos tuvimos que regresar. La segunda ocasión nos agarraron aquí en El Paso, en un pueblo que se llama San Francisco, y fuimos a dar, igual nos agarraron ahí en la carretera y fuimos a dar a Tucson, Arizona, ahí fue donde nos fueron a encerrar, igual, ya la tercera vez ya fue hasta la que pasé. Con ayuda de los amigos, de los amigos paisanos, de mi hermana, llegué un sábado, un sábado de gloria, y llegamos, nos abrazamos, tenía tiempo que no nos veíamos con mi hermana, entonces ya hablando con los amigos, ya en el desayuno en su casa, platicamos que yo había llegado y que necesitaba yo trabajo, entonces los amigos, casi la mayoría se emplean en la yarda, que es jardineros, digamos, andar cortando los céspedes, los árboles, entonces ya yo me empleé en eso, en la yarda. Así Ambrosio, como muchos otros, comenzó a tejer su historia como migrante. Atrás había dejado a su natal Santana Chalmimilulco en Puebla, su familia, sus hijos. La meta fijada, trabajar, ahorrar y regresar. El motivo más fuerte fue mi familia y mi necesidad. ¿Por qué? Porque yo sí lo que me acababa era la soledad. Entonces yo digo, entre más pronto yo cumpla yo mi objetivo, más pronto voy a regresar. Muchos amigos me dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no te compras un carro? O sea, la facilidad está bien rápida. ¿Por qué no te compras esta muda? ¿Por qué no vamos? No, yo aquí no, pues aquí le presumo a Cali. Yo si voy a ir a México, yo quiero hacer mis cosas y en México. Y allá voy a estar con mi familia y es lo que yo quiero. Tras año y medio de trabajo en Estados Unidos, Ambrosio regresó. Compró una casa y montó su taller de costura. Hoy es presidente del grupo social textil Ángeles Firma. Tengo una meta que sería unos cuatro años. A partir de que no nos entregaron, de que esto ya esté al 100%, ya bien establecidos, a lo mejor con unos buenos clientes, con una buena maquila y ya producirá el amor, no los dos mil, sino mil quinientas o mil, pero cada ocho días. Entonces ya sería más el ingreso y ya estaríamos más fuertes. Pero es poco a poco, poco a poco. Platicaba yo hace tiempo igual que si no salía el recurso de nuestro proyecto, que ahora sí tenía que de nuevo volver a Estados Unidos. Pero pues gracias a Dios con el apoyo de INAIS, el gobierno y todos los que trabajan, delegados, se nos dio esa oportunidad de salir afortunados, salir con el taller y ya no tuvimos que ver para atrás para volver. Pasar el desierto así, arriesgando la vida, son momentos difíciles que ahora sí nada más está uno con Dios y el desierto solo. Pasar el desierto así, arriesgando la vida,